Nuestros riñones, esos héroes anónimos, filtran diligentemente los desechos y regulan los líquidos de nuestro cuerpo. Sin embargo, ciertos hábitos diarios pueden socavar silenciosamente su función y provocar daños y enfermedades renales. Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy, descubrimos 7 hábitos que podrían estar causando estragos en sus riñones y, lo más importante, cómo liberarse de ellos. Hábito 1. No beber suficiente agua. La deshidratación es como dejar los riñones varados en el desierto. Sin suficiente agua, estos órganos vitales luchan por eliminar tóxinas y productos de desecho, lo que genera una serie de problemas. Imagine sus riñones como una macuina bien engrasada. Sin agua, los engranajes se detienen, provocando una acumulación de desechos que puede provocar cálculos renales, infecciones del tracto urinario e incluso daño renal. Haga de la hidratación una prioridad llevando consigo una botella de agua y bebiendo a sorbos durante el día. Recuerde, otros líquidos como el café y el té pueden contribuir a la hidratación, pero lo mejor es el agua sola. Hábito 2. Consumo excesivo de sal. Si bien la sal agrega sabor a nuestras comidas, demasiada puede convertir los riñones en un campo de batalla salado. Los riñones regulan los niveles de sodio en el cuerpo, pero una sobrecarga puede sobrecargarlos, provocando presión arterial alta y daño renal. Los riñones actúan como el mejor salero del cuerpo. Pero cuando se les bombardea con exceso de sal, les cuesta mantener el equilibrio, lo que provoca un aumento de la presión arterial y posibles problemas renales. Mantenga bajo control la ingesta de sodio cocinando con hierbas, especias y jugo de limón en lugar de sal. Cuando salga a cenar, pida salsas y aderezos como acompañamiento para controlar su consumo de sal. Hábito 3. Exceso de bebidas azucaradas. Los refrescos, las bebidas energéticas y las bebidas azucaradas son como un tsunami de azúcar para los riñones. No solo contienen un gran contenido azucarado, sino que también contribuyen al aumento de peso y a la diabetes, los cuales pueden causar estragos en la salud de los riñones. Cada sorbo de estos prevalles azucarados inunda tus riñones con una sobrecarga de azúcar, lo que desencadena una avalancha de filtración. Con el tiempo, esto puede provocar resistencia a la insulina y daño renal. Opte por agua, infusiones de hierbas o bebidas caseras con infusión de frutas para saciar su sed sin dañar sus riñones. Si le gustan los refrescos, intente diluirlos con agua con gas o reducir gradualmente su consumo para romper el hábito. Hábito 4. Ignorar las ganas de orinar. Retenerlo puede parecer inofensivo, pero es como jugar un peligroso juego de ruleta de vejiga. Ignorar el llamado de la naturaleza puede provocar una acumulación de bacterias y toxinas, lo que aumenta el riesgo de infecciones del tracto urinario y cálculos renales. Su vejiga es como una bomba de tiempo, funcionando hasta que alcanza su punto de ruptura. Cuando resistes la necesidad de orinar, sometes tus riñones a una presión innecesaria, lo que puede provocar cálculos renales o retención urinaria. Escuche las señales de su cuerpo y haga de los descansos para ir al baño una prioridad. Si tiene dificultades para ir al baño con frecuencia en el trabajo, considere programar descansos breves a lo largo del día para aliviar la presión sobre los riñones. Hábito 5. Uso excesivo de analgésicos. Si bien los analgésicos de venta libre ofrecen alivio, depender de ellos con demasiada frecuencia puede ser un arma de doble filo para los riñones, especialmente los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, AINE, como el ibuprofeno y el naproxeno. Los AINE pueden proporcionar un alivio temporal, pero su uso prolongado o excesivo puede causar estragos en los riñones. Estos medicamentos inhiben las enzimas que ayudan a regular el flujo sanguíneo a los riñones, lo que afecta su capacidad para filtrar los desechos. Consulte a su proveedor de atención médica sobre estrategias alternativas de manejo del dolor para proteger la salud de sus riñones. Considere explorar remedios naturales como la terapia de calor, la acupuntura o la fisioterapia para aliviar el dolor sin correr, el riesgo de dañar los riñones. Hábito 6. Fumar. Más allá de sus efectos devastadores en los pulmones y el corazón, fumar es como una nube tóxica que se cierne sobre los riñones. Contrae los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo sanguíneo a los riñones y aumenta el riesgo de cáncer de riñón y enfermedad renal. Fumar es como tirarle una llave a la intrincada maquinaria del cuerpo. Las sustancias químicas tóxicas de los cigarrillos dañan los tejidos renales, acelerando la progresión de la enfermedad renal y poniéndolo en mayor riesgo de sufrir cáncer de riñón. Dejar de fumar es una de las medidas más impactantes que puede tomar para salvaguardar la salud de sus riñones. Busque el apoyo de amigos, familiares o un programa para dejar de fumar para dejar el hábito para siempre. Hábito 7. Falta de actividad física. Llevar un estilo de vida sedentario es como presionar el botón de pausa en la salud de tus riñones. El ejercicio regular es como darle un impulso a los riñones, mejorar el flujo sanguíneo, reducir la inflamación y apoyar la función renal en general. Tus riñones prosperan con el movimiento. El ejercicio no solo mejora la salud cardiovascular sino que también ayuda a mantener un peso saludable, reduciendo el riesgo de enfermedad renal. Encuentre actividades que disfrute y trate de realizar al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana para mantener sus riñones en plena forma. Ya sea caminar, andar en bicicleta, bailar o nadar, priorice el movimiento para proteger la salud de sus riñones. Anfitrión. Agilo tiene 7 hábitos que silenciosamente podrían estar socavando la salud de sus riñones. Si tiene en cuenta estos hábitos y realiza cambios positivos en su estilo de vida, podrá proteger sus riñones y allanar el camino hacia un futuro más saludable. Si esta información le resultó útil, asegúrese de darle me gusta, compartirla y suscribirse para obtener más consejos de salud. Tomemos medidas proactivas para proteger nuestros riñones y vivir una vida lo más saludable posible.